Saludos a todos mis seguidores y suscriptores. Hoy les traigo una invitación. Recientemente participamos en un podcast en vivo del canal Endante Live, que es un canal dedicado a refutar aserciones sin base como la tierra plana, las religiones, la biblia y otras locuras y teorías conspirativas diseminadas por el ciberespacio. Les recomiendo visitar ese canal y suscribirse y además ver el video de nuestra participación en él. Los enlaces se encuentran más debajo en la caja de descripción de este video. Muchas gracias por su atención. Pero como tú sabes, mi background es ciencia. Y principalmente porque todito tenemos una etapa en que empezamos a creer en ovnis y esas cosas. Pero también tenemos una etapa en cuanto maduramos. Pero con las teorías conspirativas, la madre de todas las teorías conspirativas es aquellos de los terroplanetas. ¿Por qué? Porque han combinado dos cosas malas. Ellos han metido la religión. Con algo comprobable. No, no, no. Es que tú debes entender el origen de esto. El origen de esto es que usualmente son personas poco educadas, aunque ya hay algunos educados emitidos en esa cosa. Personas poco educadas que nunca han tenido control sobre nada. A ello es venir al internet y hacer, como ellos dicen, su investigación. Sí. Han podido descubrir algo que más nadie sabe. Entonces eso les hace sentir importante. Eso es lo primero. Le hace sentir importante. Y segundo, le hace sentir de que tienen cierto control. De que saben algo. De que saben. Exacto. De que saben algo que los otros no saben. De que todos los demás son idioticos. Y etc. Y que a ti no te están engañando. A los demás sí, pero a ti no te están engañando. Y eso son los verdaderos creyentes. Eso son los verdaderos creyentes. Porque hay una parte muy grande de ese grupo que se dio cuenta de que esos verdaderos creyentes son tan crédulos que pueden ser explotados. Una persona inteligente agarra y crea un video explicando el modelo de la tierra plana para estos idiotas y cobrar y hacerse de dinero. La ciencia no es una democracia. La ciencia es la realidad. Sí, y lo que hay. Tú no puedes. Tú no puedes cambiar la realidad. La ciencia no es democrática. La ciencia es una dictadura. La dictadura de la realidad. Las cosas son así porque son así. Por eso te digo. Y tú no puedes cambiar la realidad. Cuando tú intentas cambiar la realidad, entonces recibes un despertar doloroso. ¿Cuál despertar doloroso? Que el hijo tuyo se va a morir de paperas cuando, como pasaba en los años 30, en los años 40, que nosotros habíamos superado. Que aquí que no había habido un caso de viruela desde los años 60, ahora aparecen casos de viruela. Enfermedades que habíamos erradicado. Lepra. Y ahora vuelven otra vez. Que vuelven de nuevo.